Bueno, ¿qué tiene para decir sobre lo que se ha conocido en las últimas horas lo que ha dicho el Ministro de Educación, José María Garacini, de que el paro de Ateche es político? Qué bueno que lo reconozca, porque todos los paros son políticos, porque denunciamos las políticas de ajuste, denunciamos las políticas de desinversión que tiene este gobierno en cuanto a la educación pública, y obviamente estamos denunciando de que no hemos tenido una recomposición real a nuestro salario para poder llegar a una canasta básica que hoy ronda los 220.000 pesos, que sabemos que mañana vamos a estar conociendo los datos del INDEC, que seguramente ya superan esos 220.000 pesos, y también seguimos denunciando la falta de pago de salario de compañeras y compañeros, este mes tuvimos 500 compañeros nuevamente que no recibieron su salario, tiene que ver con compañeros que tomaron sus cargos en el mes de marzo, vienen trabajando sin salario, en algunas escuelas se han organizado para hacer bingos, con rifas, para poder ayudar a esos compañeros por lo menos a pagar el alquiler, muchos de ellos alquilan, y esa es la situación, y claro que le molesta al señor ministro que salgamos a denunciar la mala política que han llevado desde hace años en nuestra educación, en el Chubut.